¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Katherine Rivas. Y antes de comenzar con este maquillaje, quiero decirles que ¡Feliz Navidad! Espero que hayan pasado una muy feliz noche, que la hayan pasado acompañada de sus familiares y seres queridos. Y bueno, el día de hoy les quise traer un maquillaje para el año nuevo, ya que ya faltan 3 días para el año nuevo. Entonces les quise traerle este maquillaje, que la verdad es súper sencillo para las personas que no quieren utilizar un maquillaje súper sobrecargado. Es súper sencillo, pero resalta bastante a pesar de que no utilizo sombras muy oscuras. Y bueno, si quieren saber cómo yo realizo este maquillaje, les sugiero que sigan viendo este video. Bueno chicas, aquí como pueden ver ya tengo un ojo maquillado. Voy a comenzar con el ojo que no tengo maquillado. Lo voy a difuminar muy bien la zona, incluyendo la del ojera. Y luego voy a proceder a aplicar un poco de mi polvo. Ahora voy a utilizar una brocha en forma de lápiz y esta sombra de mi kit de la marca Huda Beauty, que se llama, ya les voy a mostrarla, es esta que se llama Sandalwood. Qué nombre, ¿no? Y voy a comenzar a aplicarla en toda la línea de la cuenca. Esto va a ser como una línea guía para saber hasta dónde tenemos que llegar nuestras sombras. Y luego de difuminarla muy bien, para que se note un poco más intensa, voy a comenzar a aplicar esta sombra que se llama Hena en la misma cuenca con la misma brocha. Pero no lo voy a colocar en toda la línea de la cuenca, sino hasta la mitad y en la esquina del ojo. Y con una brocha un poco más peludita voy a empezar a difuminarla muy bien en forma circular hasta crear una especie de degradés. Ahora voy a colocar la sombra del medio, que es esta llamada Flamingo, que es una rosadita. Y con una brocha plana voy a comenzar a colocarla a toquecitos para lograr una mayor intensidad de la misma. Ahora voy a marcar un poco más la línea de la cuenca para que se note muy bien la diferencia entre ambas sombras. Y voy a colocar la sombra Hena, que es la segunda sombra que les mostré, pegada en la raíz de las cadenas inferiores para darle un poco de color a esa zona y no dejarla como vacía. Ahora voy a utilizar mi pigmento de la mano, esta L.A. Colors, que se llama Flash, pero el nombre se lo voy a estar dejando, lo voy a estar dejando completo en esta partita de aquí abajo. La estoy agitando un poco para que salga muy bien el pigmento porque es un poco difícil de sacar. Y con una brocha plana voy a empezar a colocarlo en el centro de mi párpado. Ojo, no tienes que cubrir toda la sombra rosada nada más en el centro, es para darle un poco más de brillo a nuestro maquillaje. Ahora voy a intensificar un poco mi otro ojo porque siento que no tenía mucho brillo. Y con la ayuda de la brocha rosadita, la brocha con la que aplica la sombra rosada, voy a empezar a difuminarlo o si se la hace más fácil con los dedos, la cual es el que se consiga un mejor resultado. Y luego voy a pasar un poco de la brocha sobre la línea de la cuenca para marcar un poco más esta y que no caiga o no tenga encima un poco de glitter. Esta parte es la parte un poquito más difícil ya que no tenemos que dejar que se vea como un bloque. Pero bueno, ahora vamos a proceder a realizar nuestro delineado. Yo lo quise hacer con este delineador en líquido que es un liquid eyeliner como dicen. Que en realidad no es negro sino que es marrón pero al secarse parece negro, es como un marrón muy oscurito. Y la verdad es que me encantó muchísimo ya que la brocha es súper delgada y me ayuda a hacer un delineado también muy delgadito y con mucha precisión. Y como en este maquillaje no quería exagerar mucho con mi delineado, por eso mismo también procedí a usarlo. Primero que todo realicé una línea súper delgadita pegada a las raíces de las pestañas superiores y luego realicé la folita. De mi delineado y puse como una línea que llegará de la colita hasta la línea de las pestañas superiores. Y luego fui rellenando así se me hace un poco más fácil realizar los delineados. Y luego si quieres, bueno yo en este caso la puse un poco más gruesa, un poco más larga dependiendo de cómo quería que se viera el efecto. Y ahora con lo que quede de el delineado en la brochita voy a aplicar un poco en las pestañas, en la raíz de las pestañas inferiores para darle un poco de color. Y ahora que éstas sean un poco más largas. Y bueno, más o menos así es como debe quedar el maquillaje de los ojos. Ahora voy a proceder a mis labios. Voy a aplicar un poco de mi polvo para secarlos muy bien, porque ya yo a veces me pongo hidratantes. Entonces para que no afecte al labial me pongo un poco de polvo. Y voy a utilizar este labial en lipstick de la marca Santee, que es el número 4. Aquí más o menos estaba tratando de que se viera, pero la cámara no era enfocada, pero al final ahí se ve que es el número 4. Y voy a empezar a aplicar por todos mis labios. Luego de esto, si ves que ejemplo como yo en una esquinita, saliste un poco, puedes utilizar un poquito de tu corrector. Y retirarlo muy bien. Yo después me coloqué un poco de polvo. Este es para que mi labial dure muchísimo más. Y bueno chicas, esto fue todo por este maquillaje. Bueno chicas, esto fue todo por este video del día de hoy. Pero antes quiero disculparme con ustedes, porque no sé si pudieron ver un poco la diferencia entre como me veía yo en el procedimiento y como me veo en el inicio y en el final. Es que editando el video me di cuenta de que algunas partes se habían cortado. No sé, no se abrieron bien. Entonces tuve que repetir otra vez en el inicio y en el final. Por esa razón me veo un poco diferente en mi maquillaje, porque se vea un poco más intenso que en el procedimiento. Por esa razón se ve que era disculparme con ustedes. Pero bueno, por favor si les gustó este video no olviden regalarme un like, suscribirse al botoncito rojo que está en esta partitita acá. O no olviden que lo voy a estar dejando en esta partitita acá. Y bueno, si se suscriben no olviden darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo publico un nuevo video en este proceso de canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!